...de vivir, con el todo un honor de ser, que de amar, de secar, en sabiduría, y tan ciego no me jodí, el amor que ofrecía, y tan solo no escuché, decir cuanto me querían, lo esperé a un final así, hoy sólo sé si a mí lastigó, no la supe valorar, mi amor y una mano llena.